Hoy tenemos por la tarde la inauguración de la nueva sede de la seccional Misión Esposada, un edificio moderno, acogedor, donde esperemos que ahí todos los trabajadores misioneros puedan encontrar su respuesta a sus inquietudes. Y nosotros dividimos en dos partes, en la parte de la consolidación y como el caso este de inauguración, y hace 20 días hemos inaugurado en Santa Rosa La Pampa, hay un árduo trabajo en todo el país. Estamos trabajando fuertemente con la juventud, con encuentros de mujeres. Y con lo que se refiere a los laburantes, la estamos pasando mal. Estamos pasando mal, imaginate que a principio de año a nosotros nos tiraban una pauta del gobierno de un 11 a un 15% que iban a ser los parámetros para los aumentos. Nosotros conseguimos un 19, estábamos conformes en ese momento, y hoy fueron fagocitados, pulverizados por la inflación. Y hemos reabierto paritarias para llevar, para paliar un poco la situación. Hemos logrado en convenios, digamos los convenios madre que tiene la organización, tenemos 40 convenios colectivos y de los 40, el mayor, el que agrupa mayor cantidad de trabajadores, cerramos en un 30,8, ahora cerramos el año. Pero las pautas que vos ves se está hablando de un 40%, así que esto es como el cuento de la buena pipa, vos llegás, acomodás los salarios, pero la inflación te los va comiendo. ¿Cuántos trabajadores están bajos en las salas de UTI actualmente? A nivel país, le digo. Sí, sí, sí. UTI cuenta con 150.000 trabajadores. 150.000 trabajadores con 44 convenios colectivos de trabajo, con 55 seccionales desde Tierra del Fuego a Jujuy, digamos. Tenemos la representatividad de unos 800 dirigentes gremiales. Y 150.000 trabajadores que te puedo nombrar los convenios, los sectores más fuertes, tenemos AFA, los clubes de fútbol, FEDEDAC, los clubes de barrio, los colegios, clubes de campo, gimnasio, y después tenemos convenios de empresa que llegan a la totalidad de los 40. ¿Cuál es el trabajo puntual que se hace justamente entre UTI o lo que le puede dar UTI a esos trabajadores que están afiliados? Pues es el trabajo que hace UTI para los trabajadores. Nosotros decimos que todos los aportes que recibimos del trabajador vuelven hacia el trabajador. El 22 de septiembre realizamos el quinto encuentro de la juventud, de jóvenes, como te decía hoy, donde 500 jóvenes de todo el país van ahí, van a estar ahí. Nosotros creemos que los jóvenes son protagonistas. De estos 5 encuentros, 52 compañeros que salieron ahí, jóvenes de ahí, hoy son miembros de comisión directiva. Asimismo, en salud, tenemos 15 centros médicos a nivel nacional en todo el país, es decir, una política federal. Tenemos centros de capacitación y formación. Lo mismo en los parques o camping, que le llamamos, tenemos en Mar del Plata a inaugurar ahora en noviembre un complejo de más de 4.400 metros cuadrados de cubiertos. Creo que va a ser exclusivo y único en el país. Siempre vos tenés para hacer más. Si vos mirás para atrás lo que se hizo, imaginate que nosotros tomamos la organización allá por los primeros días del año 2006 e insertamos 120.000 trabajadores hasta el 2018. Hicimos 15 centros médicos. Sedes, el 90% de la sección A tiene su sede propia. Estamos trabajando con hoteles en Córdoba, en Mar del Plata. En infraestructura hemos trabajado muchísimo. Ahora, si vos mirás hacia adelante, hay mucho lo que hay que hacer todavía. Pero sí, sí, se ha realizado muchísimo el trabajo y UTEDI, como decimos, siempre avanza y se consolida en ese sentido. ¿Y el reclamo general o lo más puntual que suelen hacer los trabajadores? Si es que hay alguno, porque por ahí muchas veces uno puede estar conforme de donde trabaja, pero siempre tiene algo para puntualizar. Nosotros tenemos en vía comunicacional, más allá de las asambleas, de las reuniones con los delegados, tenemos la parte de redes sociales donde están constantemente informados los trabajadores. Y así mismo, en la concurrencia a la seccional y donde le damos respuesta a su reclamo. Y siempre se producen reclamos, y más ahora donde hay una política un poco pegándole a los laburantes, ¿no? Y bueno, lo que te comentaba recién, los salarios, que vos conseguís un salario, ahora cerramos en un 30% anual. Y ya vemos que quedamos abajo, así que el reclamo constante de sí, son los salarios, y puede ser también algunos temas que tiene cada uno en su entidad. El compañero Servión, Secretario General de Misiones, él es subsecretario gremial nacional, y te podría decir los reclamos que a diario tiene esa secretaría, ¿no? En este caso, los ajustes que se han dado a nivel nacional, los recortes, falta de envío, digamos, de distintas cuestiones que venían para la provincia, le pregunto puntualmente, Primero Misiones, o las que se hacían para las otras provincias, ¿les afecta directamente porque no sé si tenían ustedes algún subsidio o algo de eso, o no? No, no, no. Todas las obras que llevamos adelante nosotros se hicieron con recursos propios, genuinos propios. En ese sentido, no. Sí afectan las políticas que por ahí se tomaron provincialmente en el sur, donde la parte del salario, de la... ¿cómo se llama? ¿De qué preste por...? Zona desfavorable o zona insular, que ahí se achicó un poco la parte del salario. Pero no, nosotros todos no teníamos subsidio, todo lo hemos hecho con los recursos propios de los laburantes, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa en el país, es como usted decía recién, ¿les afecta en el sentido de la inflación y la situación económica y social que hace difícil pelear un poco por los trabajadores que usted tiene en afiliado? Más que eso, ¿no? Sí, no, nosotros estamos inmersos en la situación. Si vos ves hoy, nosotros como gremios de servicios, reciente nombraba los sectores que representamos, quizás la están pasando un poco más peleaguda los gremios industriales. Como gremio de servicios tenemos aisladamente algunos despidos y eso, pero no sufrimos tanto eso. Pero vos mires por donde mires, los universitarios, los docentes, los industriales, los laburantes la están pasando mal y nos afectan. Nosotros no estamos en una isla, ¿no? La seccional tenía la sede que estaba un poco deteriorada, está puesta en valor, es una excelente sede, así que lo que queremos ahí que esté poblada de gente, que vayan a buscar sus reclamos, como hacíamos recién, y donde seguramente Servian y su comisión directiva van a poder dar respuesta a todos los trabajadores misioneros.